El director general del CENAPREZ, Carlos Valdés, informó que esta mañana el volcán Popocatépetl registró actividad explosiva, con una fumarola de 2 kilómetros de altura. Actividad explosiva del volcán Popocatépetl a las 6.40. Altura de la fumarola 2 kilómetros, dirección oeste, dio a conocer el funcionario en su cuenta de Twitter. A su vez, el coordinador nacional de protección civil de la SEGOV, Luis Felipe Puente, informó que el semáforo de alerta sigue en amarillo fase 2 y recomendó precaución ante la posible caída de ceniza. En su cuenta de Twitter, escribió, gracias a Webcams de México por la imagen que nos permite ver la actividad del volcán Popocatépetl precaución ante la posible caída de ceniza seguimos en amarillo fase 2.